Saludos al Secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Luis Esparza, señor Secretario, gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. A los funcionarios de las plantas de seguridad nacional, a los representantes de Boeing y de las otras empresas participantes en este sistema, a los ingenieros de Telecom, muy particularmente, a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, gracias por estar aquí y por su interés en estos temas satelitales. A los amigos de los medios de comunicación y agradezco a nuestro anfitrión, el ingeniero Jorge Jure y el director general de Telecom por recibirnos en este centro de control. Me da mucho gusto testiguar hoy la entrega del sistema satelital mexicano al gobierno mexicano, pues este momento marca un punto culminante del esfuerzo que nuestro país ha desarrollado desde hace ya años para fortalecer su infraestructura de comunicación satelital. Con el lanzamiento de los satélites Morelos I y Morelos II en los años 80 y más tarde con los dos satélites del sistema Solidaridad, puestos en órbita en la década de los 90, México se colocó a la vanguardia de la industria satelital en América Latina. El sistema MEXA que hoy recibimos está conformado por su segmento espacial por los satélites Bicentenario y Morelos III y en el segmento terrestre por dos centros de control y monitoreo, estamos en uno de ellos. También forman parte de este sistema los servicios de red, de telecomunicaciones y las terminales de prueba que han sido utilizados por los usuarios. Este sistema refrende el liderazgo de nuestro país en materia satelital y supone una responsabilidad incluso superior de los otros sistemas de Morelos y Solidaridad. Pues esta es la primera vez en décadas que la operación de los satélites es entera responsabilidad de ingenieros y técnicos mexicanos, quienes han sido capacitados conforme a los más altos estándares de la industria satelital a nivel mundial. En este sentido aprovecho la oportunidad para reconocer la labor de Boeing Satellite Systems, fabricante del sistema MEXAT, quien ha sido un gran aliado del gobierno mexicano para el desarrollo de las comunicaciones satelitales. El trabajo cercano y comprometido de Boeing nos ha dejado enseñanzas valiosas. De todas ellas me referiré a la formación de capital humano, proceso que consideró la capacitación de personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Telecom en diversas áreas de ingeniería para poder operar el sistema MEXAT de manera segura y con altos índices de disponibilidad. Este proceso de capacitación inició durante las etapas de fabricación de los satélites Bicentenario y Morelos III. Por ejemplo, en Washington y en Los Ángeles se establecieron oficinas de campo a fin de que nuestros ingenieros pudieran participar supervisando la construcción de los satélites. Ahí perfeccionaron su aprendizaje en áreas tan especializadas como sistemas de propulsión, sistemas térmicos y eléctricos y redes de telecomunicaciones vía satélite, entre otras. La formación de nuestro personal continuó durante los procesos de lanzamiento de los satélites y de operación del sistema. Así, un total de 60 ingenieros mexicanos recibieron en promedio cada uno 68 semanas de capacitación. Con todo este gran bagaje de conocimientos técnicos, tenemos plena confianza de que nuestros ingenieros están garantizados el óptimo funcionamiento del sistema MEXAT, como sucede actualmente con el satélite Bicentenario, que hoy opera a plena capacidad y brinda servicios de comunicación fija a cinco instancias de seguridad nacional y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el Programa México Conectado. Además de la capacitación, hemos llevado a cabo otras acciones para la consolidación del sistema satelital, entre las que destacan el trabajo desarrollado aquí en Iztapalapa y en Hermosillo para edificar y equipar los centros de control con la tecnología más avanzada. Para dar una clara idea de todo el trabajo que está detrás de la entrega del sistema MEXAT, quiero compartir algunos datos de este proceso. Personal de la SCT, de Telecom, de los proveedores del sistema y de las instancias de seguridad nacional participaron activamente en las distintas fases del proyecto, que incluyeron 1. El levantamiento de requerimientos de todos los usuarios del sistema. 2. La etapa conjunta de planeación. 3. El diseño del sistema. 4. La construcción de los satélites. 5. Las pruebas realizadas en tierra. 6. Los lanzamientos. Y finalmente 7. La etapa de pruebas en órbita. El día de hoy, después de casi 6 años de esfuerzo, celebramos la consolidación del sistema MEXAT, proyecto en el que han trabajado más de 700 personas. En el caso específico de Morelos 3, luego de que en diciembre pasado recibimos el control del satélite por parte de Boeing, hemos llevado a cabo en los últimos 8 meses las pruebas en órbita para verificar el correcto funcionamiento tanto del satélite como de la red de comunicaciones en la zona de cobertura. En estas pruebas, con el apoyo de las instancias de seguridad nacional, se recorrieron 87 mil kilómetros con vehículos terrestres, embarcaciones y aeronaves en grandes extensiones del territorio nacional. De Cancún a Tijuana y desde la isla Contoy en el Golfo de México hasta las islas Revillagigedo en el Pacífico Mexicano. Esta distancia equivale a dar más de dos vueltas a la circunferencia de la Tierra. En este amplio recorrido se incluyeron zonas rurales donde no existe otro medio de comunicación y se probaron diferentes servicios que gracias al sistema MEXAT hoy es posible ofrecer. Durante las pruebas se realizaron 8 mil llamadas con un porcentaje de éxito en la conexión del 99.85%. El trabajo de los equipos de la FCT, Telecom e instancias de seguridad nacional se han desarrollado bajo el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto y supervisados de manera muy cercana por el secretario Ruiz Esparza. Gracias señor secretario por la confianza depositada en el equipo de trabajo y por su permanente interés en el desarrollo de este proyecto. Hoy invito a los equipos liderados en SCT por Omar Charfén y en Telecom por Jorge Juraidini y por Mauricio Ávila a mantener el entusiasmo y el buen trabajo en las siguientes etapas del sistema MEXAT. Continúen haciendo una aportación histórica para el desarrollo de México. Es una gran oportunidad la que tenemos todos los que hemos podido participar en el sistema MEXAT. Muchas felicidades y gracias por su entrega y compromiso. Invitamos al presidente de Boeing Satellite Systems, el señor Mark Spiwak, a dirigir unas palabras que serán traducidas al español por el director general del proyecto MEXAT, licenciado Omar Charfén. Secretario Esparza, Undersecretario, everyone here. Good afternoon. I am truly honored to be here today on behalf of the 5,000 people at the Satellite Development Center in El Segundo, California, to celebrate the system acceptance of MEXAT by the Secretaria de Comunicación y Transportes. Me siento realmente honrado de estar con ustedes esta tarde, de representar a los más de 5,000 trabajadores con las instalaciones de Boeing en el segundo, California, y celebrar con ustedes la entrega de este sistema central. I am proud to say that the MEXAT system is one of the most advanced satellite-based telecommunications systems in the world. I am also proud to say that Boeing, SCT, telecom, the user entities, and all the suppliers and service providers on this program worked closely and harmoniously together to ensure the success of the MEXAT system. También me orgullo decir que Boeing, SCT, telecom, las entidades usuarias, los proveedores y consultores del programa MEXAT de trabajo, innovación, y un compromiso inquebrantable para entregar este verdaderamente sistema excepcional sin igual. So, collaboration and long-lasting relationships lead to great results and complete satisfaction. This defines the MEXAT system. More than 30 years ago, Boeing built the first satellite for Mexico. And today, we have further built that relationship as we celebrate another first milestone together. Hace más de 30 años, Boeing construyó el Venga Satriente para México. Y el día de hoy, hemos construido sobre esa relación para celebrar otro importante hito en la historia. MEXAT is a state-of-the-art, end-to-end, satellite communication system that will provide critical, high-speed data and voice communications to all of Mexico and the Mexican people. What an achievement we are all proud of. Boeing and the team, the integrated team, designed, integrated and delivered the MEXAT system. Boeing, su equipo y el equipo integrado diseñaron, integraron y entregaron el Sistema MEXAT. Which includes two satellites, two network and satellite control centers in Mexico City and Hermosillo, Sonora, and associated network operation and user terminals. The final field tests carried out with the decisive involvement of the national security entities and telecom were completed within 10 months following the launch of Morelos 3. Las pruebas finales de campo llevadas a cabo con el compromiso decidido de las sustancias de seguridad nacional y de telecom fueron completadas 10 meses después del lanzamiento del satélite de Morelos 3. These tests involved exercising the 3G plus services such as voice calls, push to talk, internet video sessions, asset tracking, voicemail and text messaging over secure links to terminals on ships, planes, vehicles and handheld devices. This is a historic moment for the people of Mexico, for SCT and for telecom. We Boeing joined in this celebration as we are celebrating our centennial this year also. In 1916 Bill Boeing set out to build something better and in 2016 it is again for Boeing, SCT and telecom an honor to be a part of this. With this MECSAT system, we have not only built something better, but we together have built something much better. Thank you. Thank you. Gracias.